Y cerramos deportes hablando de el Parque Estadio Olaya Herrera, ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, que está siendo intervenido para mejorar las zonas deportivas. Así va la obra. Al Parque Olaya Herrera se le realizarán adecuaciones que pretenden ampliar las zonas verdes e incentivar la práctica de deportes convencionales, como también las nuevas prácticas recreo deportivas. Es una obra, una intervención de un área de 20.000 metros cuadrados en donde vamos a tener juegos de nuevas tendencias, vamos a tener cancha de tenis, cancha de voleibol, cancha de básquetbol, vamos a tener todo un tema de sendero que va a recorrer estos escenarios deportivos y obviamente todo el tema de zonas verdes para la recreación pasiva y para el goce y disfrute de los bogotanos. La ambiciosa obra tuvo una inversión de 12.000 millones de pesos que beneficiará a 250.000 personas y pretende estar lista el otro año con entrada libre. Actualmente estamos en temas finales de remates, de obra, de limpieza y ya esperamos tenerla lista para entregarle a la comunidad a inicios de enero, a más tarde del 15 de enero. ¿Y el estadio? Ya tenemos el estadio que esperamos ponerlo más adelante en punta para que sea nuestro cuarto estadio profesional, ya tenemos Techo, ya tenemos nuestro tercero, perdón, ya tenemos Campín, queremos que Olaya Herrera también lo sea. También estarán disponibles distintos programas de recreo deportivos como la Escuela de la Bici y Escuelas de Mi Barrio para niños, jóvenes y adultos de la ciudad capital.